Desde el pasado 26 de noviembre, los organismos de socorro buscan a James Miller, un joven de 20 años de origen estadounidense, quien junto con su hermano de 14 años de edad, ingresaron al agua en la playa El Zapote, en la Costa del Sol, pero una ola los arrastró a lo profundo. El padre de ambos jóvenes ingresó al agua y logró ayudar al menor de sus hijos, pero James no salió a flote. Así lo relata Marta Chan de Cien, en una carta dirigida a las autoridades. En ese momento, yo corría a buscar ayuda, pero no había un salvavidas a quien acudir, ni tampoco un equipo de rescate de emergencia, como flotadores o lanchas, dice la carta. La familia del joven desaparecido había acudido a un club privado a celebrar en el país el Día de Acción de Gracias. James Miller era estudiante de tercer año de la Universidad de Nueva Orleans. La madre del joven afirma que ese tipo de hechos podrían prevenirse si los establecimientos públicos o privados tuvieran a disposición de los turistas y visitantes equipos de rescate, entre ellos flotadores y guardavidas, todos los días de la semana. También propone que se coloquen banderas o boyas de señalización que indiquen la profundidad o zonas de peligro en la playa. En la carta emitida el 2 de diciembre, la señora Shang de Cien sostiene que ese tipo de hechos afectan el turismo en El Salvador, principalmente a nivel internacional, porque podrían prevenirse.